¡Gol! ¡Gol! ¡De San Lorenzo! ¡Sí, de San Lorenzo! ¡De San Lorenzo de Almagro! ¡Que quiere ser campeón! ¡El Pitu Barrientos! A los 8 minutos Dice que San Lorenzo le está ganando a Newbels Por 1-0 ¡Barrientos! ¡Barrientos! ¡Sigue el Pitu! ¡Sigue Barrientos! ¡Barrientos! 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 ¡Qué gol puede hacer Barrientos! ¡Qué gol hizo Barrientos! ¡Gol! 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 De San Lorenzo de Almagro A los 14 minutos Acaso en el partido de subida El Pitu Barrientos dice que San Lorenzo de Almagro Está ilusionado con el título Enloquecido con el campeonato Le gana 2-0 a Newbels No sé si es el partido de subida Pero los 15 minutos de subida seguro La camisa la dejaba allá le dio Torres Ahí la tiene el gordo Fabiani Fabiani ¡Qué bien juega Fabiani! ¡Fabiani! ¡Fabiani! ¡Cantaro! 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 ¡Actaro! ¡Esten Newbels ¡Qué bien juega el gordo! ¡Qué bien juega Fabiani! ¡Gol! 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 ¡De Newbels! Sigue el gordo Fabiani Sí, quien estaba en duda para jugar este partido Sí, la figura que tiene el equipo Rosarino Y Hugo el descuenta Todavía está vivo Quiere pelear el campeonato Gana San Lorenzo 2 a 1 Acaba de descontar el gordo Fabiani Silvira, le queda para González Y esto vale, esto vale, esto vale, esto vale Penal, 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 vio el árbitro Penal, vio el árbitro Adrián González toca la pelota Pero Perata, lo toca Adrián González No, no, hasta pone el pie Adrián González Para caer con la punta Y lo engañó a Lunati Gana 2 a 1 Quiere cantarlo, quiere gritarlo ¿Qué puede pasar? ¿Lo canta, no lo canta? Cantalo, 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 cantalo Cantalo, cantalo, cantalo Gol de San Lorenzo del Magro Gol 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 De bueno Gol de San Lorenzo del Magro Cuando la mano venía complicada San Lorenzo con 10 Le está ganando a Neubels Por 3 a 1 Ya la tiene perdón De Ferreira Al primero de San Lorenzo del Magro Gol 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 De Neubels Si aparece Manzioni A los 33 minutos y medio Neubels todavía da pelea Ahora con 10 jugadores El partido ¿Cómo está? El partido está 3 a 2 para San Lorenzo del Magro 7 minutos le quedan a este partido Otra vez no hay gente tapando el rebote Fuera del área Ya viene de centro Cabezazo La quiere Fabián Y gol 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 De Neubels Aparece Torres También estaba el Colorado Ré Señoras y señores Neubels lo empata El partido se pone 3 a 3 Alegría de Ré A este encuentro le quedan Le quedan 6 minutos Fabián está offside cuando parte el cabezazo Está detrás de su marcador De Neubels